Después de la eliminación de Ecuador en el Mundial de Brasil, esta tarde sus jugadores arribaron a Guayaquil. Y como era de esperarse, uno de los más requeridos por la prensa fue Einer Valencia, el mejor jugador de la tri en el Mundial. Muchas enseñanzas, por ahí es ahora amargo por no poder clasificar, pero yo creo que el grupo se entregó por entero en los tres partidos. Piden cambios de directivas, de técnicos, ¿qué opina Einer Valencia? No, yo creo que eso después de una eliminación así se va a escuchar mucho, pero yo creo que el cuerpo técnico es muy bueno. ¿Debe seguir usted? Sí, seguro que sí, es un buen cuerpo técnico. Otro de los que se destacó en esta cita mundialista fue el lateral Juan Carlos Paredes, quien se manifestó para demostrar su apoyo a la continuidad de Reinaldo Rueda. Pocos que dicen que es un fracaso este Mundial para Ecuador, ¿qué piensa usted al respecto? Sí, siempre, siempre hablan así, los periodistas, la hinchada, habla a veces de mano. ¿Quiere que se vaya en Rueda? También dice, ¿qué piensa usted? ¿Van a respaldar a Rueda para que siga con la selección? Nosotros siempre lo vamos a respaldar a él porque es un buen técnico y ya depende del presidente. Además, el volante Joao Rojas, quien fue partícipe de la derrota ante Suiza, habla de su experiencia en Brasil. Don Warque dejó el Mundial, Joao. Buenas cosas, creo que para mí me dejó algo increíble estar en un Mundial con mi selección. Para mí es algo increíble. Para muchos y para pocos fue un fracaso para Ecuador, ¿qué piensa usted? Creo que no se puede ser un fracaso, creo que lo hicimos de la mejor manera, creo que se dio todo. Creo que lo que tengo que en el Mundial no tenemos que tener errores, pero bueno, tuvimos errores que creo que de eso nos va a perder. La última, ¿quieren cambios? ¿Quieren que cambios? ¿Se vaya a Chiriboga, se vaya a Rueda? ¿Qué piensa usted? Bueno, estamos contentos, creo que es como ellos. Somos un grupo, creo que nos vamos a estar en el último con todo. Asimismo, a pesar de no haber jugado un minuto, Oscar Bahui piensa que sirvió de mucho ser parte del grupo. La experiencia linda de estar en un Mundial, pero con la tristeza de habernos venido antes de lo que esperábamos. ¿Cree que usted fue un fracaso del Mundial de Brasil para Ecuador? Para muchos dicen que sí, para otros no. Creo que nosotros aspiramos como grupo siempre mucho más, así que nos queda ese sabor amargo de habernos quedado afuera en la primera ronda. Por su parte, el ex goleador de la selección, Hermen Benítez, manifestó que el culpable de la eliminación del combinado patrio fue el técnico Rueda. ¿La participación de Cor, qué tal le pareció en lo personal? Ya todos lo sabemos, que quedamos eliminados, pero yo creo que el técnico quedó debiendo, no llevaron a muchos jugadores y eso hizo daño a la selección. Para muchos es un fracaso y para muchos no. Para Hermen Benítez... Para lo personal es un fracaso. ¿Debe haber cambios en... Tiene que haber cambios en todo, en muchas cosas. ¿Tiene que ser... En muchas cosas tiene que haber cambios. Dicen también que debe irse también Luis Chiriboga, para usted en lo personal, Luis Chiriboga debe irse... Bueno, eso ya depende de usted como periodista que analicen cada una de esas cosas y que queremos mejoría para la selección, no en lo personal. Y con el pasar de los minutos, fueron saliendo más jugadores, entre ellos el portero Máximo Vanguera y el defensa Gabriela Chiriboga, quienes no quisieron hablar. ¿Qué experiencia deja esto? ¿Qué experiencia deja lo personal? Y sobre la continuidad del técnico de la tri y del presidente de la ecuafútbol, Carlos Villasís, se manifestó al respecto. ¿La continuidad de Rueda sigue todavía? ¿O está todavía para analizar? No, eso el directorio decidirá, yo puedo tener un criterio, el presidente tiene otro criterio, pero es el directorio en pleno la que seguirá sobre el futuro del profesor Reynaldo Rueda. Y la última, ¿debería seguir Chiriboga, dice la gente, o no, se pregunta? Bueno, nosotros los directivos lo que hacemos es lo que a nosotros nos corresponde. Yo en este aspecto creo que los directivos no entramos a jugar en un campo de juego. En fin, este mundial para muchos sirvió para ir creciendo futbolísticamente, pero para otros fue un fracaso. Así que ya debemos pensar en el próximo mundial que será en Rusia 2018. Aquiles Martínez, 24 horas.